¿Qué onda, damas y caballeras? Bienvenidos a Fears of Fathom, Fathom, algo así. Este es un juego de terror no como cualquier otro, es una historia de terror que básicamente ha pasado en la vida real, está basada en hechos reales. El creador de este juego lee un montón de mails y mucha gente de alrededor del mundo le manda historias, y él hace un juego, una experiencia, con esta historia de terror basada en lo que le pasó a alguna persona en el mundo. Lo cual, sinceramente, lo hace mucho más terrorífico, porque jugar un juego de terror que da miedo es una cosa, pero jugar un juego de terror que da miedo, que más encima pasó, es real, da otra sensación. Así que hoy vamos a jugar una historia llamada Northwood Hitchhike o algo así. Aquí lo explico mejor. Fears of Fathom es un juego episodico de horror psicológico, donde cada episodio desvela una corta historia narrada por aquellos que sobrevivieron. O sea, lo que acabo de explicar, pero mucho mejor. Vamos a jugar esta historia. Hay dos juegos hasta ahora, pero el primero está en inglés, y a mí me da flojera. Así que vamos a solamente jugar el que está en español, para que la historia la entendamos mejor, y no nos atracemos con traducciones ni cosas así. Fears of Fathom, episodio 2. Paseo de Norwood, 16 de junio. Ah, la historia 1 con la historia 2 no tiene nada que ver, así que no es como que estamos saltándonos en historia. Son historias independientes. Esto pasó cuando tenía 19 años. Tengo un poco más de 21 ahora. Recuerdo esto claramente debido a lo asustada que me sentí. Estaba un poco insegura de escribir esto en internet, pero poniéndola fuera puede ayudar, incluso si es un poco. Yo era una de esas personas que amaba las convenciones de videojuego. Iba a cada convención que podía, y algunas veces conocí a algunos de mis amigos online. Aunque mis padres no estuvieran muy fascinados por la idea de yo yendo por rutas interestel... Interes... Interestala... Interestatales. Sí sé leer, ¿ok? Pero un ticket de avión costaba mucho dinero. Esta convención a la que fui estaba muy buena, y llegó el día de conducir de vuelta a casa. Pero al momento de salir me di cuenta de que el tráfico estaba horrible. Decidí tomar la ruta larga para evitar el tráfico. Era un viaje de un poco más de 12 horas. Ok, recuerde que esta es una historia real que le pasó a alguien. Ah, estoy controlando literal... Ah, estoy... Ok. Estoy controlando el auto, W para acelerar. Ok. Ok, quiero apagar esta radio. Puedo... A ver, si leo el mensaje de ahí arriba... Bueno, al menos solía hacerlo, no alcancé a leer. Si leo el mensaje de ahí arriba... Voy a chocar, ¿no? ¿Cómo puedo leer los mensajes? ¿F? ¿R? ¿Z? ¿Uno? Voy a seguir manejando. Imagino que más adelante el juego me va a explicar cómo leer los mensajes. Espero. Solamente me voy a preocupar. ¡Ay, ay, ay, ay! Ok, no manejar en el sentido contrario de la carretera, Germán. Nota mental. Germán no sabe manejar. Estaba manejando por la izquierda. Ok, ¿cómo hago clic a eso? A ver, a ver. Necesito parar en la carretera. ¿Y cómo leo los mensajes? Espacio para salir. ¿No voy a salir en medio de la nada? No, no, no. Necesito solamente... Ah, con escape. Ok, ok, ok. Y ahí está, ahí está. Voy a leer los mensajes. Recién Aida me mandó un mensaje que decía... A ver, Discord. Tenemos tickets y veremos si puedo conseguir el coche. Eh, Teresa, a ver. Vale, esta es la conversación de antes. Ok, el plan está en funcionamiento. Oh, sí. Vale, vale, vale. También voy a tomar el skateboard. Vi este parque de skate cerca. Buenísima. Nos estamos juntando ahí con un amigo. Eh, con el que vamos a juntarnos en la convención. Acá mi padre dice... Un poco de la situación. Dice, ¿tú llamaste? Sí, creo que voy a... A... Voy a esa conversación. Creo que quise decir convención. ¿Me puedes prestar tu coche por unos cinco días? Vale, este es el auto entonces de mi... De mi padre. ¿Con quién vas? Con Aidan. Ese amigo de internet. Él es buena onda. No. No vas a conducir diez horas tú sola. Bueno. Te llevaré. ¿Por qué no entiendes nada, papá? Yo quiero ir solita. Soy grande, ya tengo 19 años. Hablemos cuando llegue a casa. Conduce con cuidado. Ah, lo conven... No, no irás. Siguiente día. Conduce con cuidado. Adiós. Adiosito. Ok, al parecer lo convencí. Eh, no te olvides de llamarme. Lo has conseguido. Vale, le pasó el número de contacto de mi amigo. Todavía a seis horas de la ciudad próxima. Estoy atrapado en un atasco. Vale. Entonces ahí es donde va la historia hasta ahora. Entonces estamos manejando en medio de la noche. De regreso a casa. Espero que salga todo bien. Nada malo va a pasar. Está todo tranquilito. Me falta gas. Maldición. Ya a mitad de camino me di cuenta de que estaba bajo el combustible. Porque necesito encontrar combustible. Papá, necesito frenar para leer el mensaje. O si uno choco, ¿no? Te dije que tomaras aquel vuelo. Ya, ya, ya sé. Típico de la gente que ya hiciste algo y te dicen. Te lo dije. Te lo dije. Pero ¿de qué me sirve el te lo dije? Si ya, ya pasó. Es cosa del pasado. O le vas a tardar de cuando... Oye, estoy chocando, estoy chocando. Ok, 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 ok. Oli, va a ser tarde cuando vuelvas. Espero que te sientas bien. Ok. Claramente es de noche. Debería quedarme en un hotel o algo así, ¿no? Ah, acá hay una gasolinera. Vale, vale, vale. Aquí puedo ponerle gasolina al auto. Vale. Déjeme ver si puedo estacionarme bien. Por la derecha, ¿no? Ahí. ¡Chocé! ¡Ups! ¡Ups! Ok, ok. Ahí estoy. Ahí estoy bien, creo. Hermano sabe manejar. Ahí va. Lento, un poquito. Y ahí está. Voy a echarle gasolina acá a mi auto y nada horrible va a pasar, ¿ok? Todo va a estar bien. Nada horrible, asquerosamente horrible va a pasar. Eh, ¿cómo le echo gasolina acá? ¿Agarro esto? Norwood gasolinera de Norwood. Hasta ahora todo bien. Hasta ahora está todo tranquilo. Hasta ahora... Oh, ok. Hay dos personas acá. Hola. Oh. ¿Cómo está yendo su noche? ¿A dónde va? Ah, voy a ser... Madre, déjame. Estoy hablando con extraños. Él simplemente me miró. Ok. Ok. ¿Andamos sociables hoy? Vale, voy a ver qué dice mi madre. ¿Holly? ¿Mamá? ¿Juan? ¡Burro! No me respondió mi madre. ¿Me dejó en el visto mi madre? Señora, tengo 19 años. Señora, agarra el señora y métetelo por el traserito. Hola, ¿puedo tener 10 dólares de la bomba 2? ¿Vas al puente solo? Eh, sí, por. No mucha gente pasa por ahí en esta época del año. Ten cuidado. ¿Qué quieres decir? Hace ya un siglo muchas personas han desaparecido aquí abajo. ¿What? Y los que han ido a buscarlos no han regresado. ¿What? Los habitantes dicen que el monstruo de Norwood, Bali, los ha destrozado y colgado de cabeza en árboles. Me parece una historia bastante rara de contarle a gente que está manejando en medio de la noche. Pero bueno, qué sé yo. Eh, bueno, gracias por la... ¿Puedo usar el baño? No, no voy a meterme al baño de este tipo. No confío en este tipo. Gracias por la gasolina y la historia de terror. Eres un pésimo atendedor de tiendas. Eh, voy a hablar de nuevo con este tipo. ¿Usted escucha sobre el monstruo de Norwood? Ah. ¿Ah? ¿El monstruo de Norwood? ¿Sabe algo? Gran error. Oh, ok. Oh. Excelente trasero, ah, por cierto. Pero, ¿qué fue eso de gran error? La gente aquí habla muy raro, ah. Creo que ya me puedo ir, ¿no? Ya le eché gasolina a mi auto. Una última cosa. Si ves a una mujer de vestido blanco o azul tratando de conseguir un viaje. Ok, ya empezamos con las historias de terror. Ya empezamos con las leyendas urbanas. No pares. Ok. Simplemente aprieta el acelerador tan fuerte como puedas. Ok, ¿quién es ella? Algunas personas dicen que murió en un accidente de auto. La noche del baile. Otros dicen que ella busca venganza después de haber sido asesinada por ahí. Sin embargo, ella busca sangre. Cualquier cosa que hagas, nunca. Nunca. Bajo ninguna circunstancia levantes un autopista. Recoger a alguien en el camino, básicamente. Esas personas en el camino poniendo sus dedos afuera no son lo que crees, señora. Y dale con señora. Yo soy una niña de 19 años, ¿ok? Más respeto. Simplemente. No lo son. Ok, gracias por el trauma. ¿Es lo que le dice a todos este tipo? Es como conversa, por eso no tiene amigos. No, ¿qué hago? Le echo ahora... Ah, no, dijo la bomba 2. ¿Cuál es la bomba? A ver, ¿en cuál? Estoy en la bomba 2. Necesito entonces estacionar el auto acá. Dejé hacerme una reversita. Reversa. Ahí sí, ahí sí, ahí sí, ahí sí, ahí sí. No, un poquito más adelante. Ahí, un poquito, un poque, un poque, un poque. Un poque, ahí está. Un poque, un poque, ahí está. Germán Garmendi, ¿eh? Conductor pro-fe-ci-o-nal. Echamos un poco de gas. Llené el tanque y volví a la carretera. Vale. Debido a que mi madre me tuve que comprar algo para Milo en la tienda. ¿Qué me dijo algo mi madre? No sé si vas a entrar a alguna tienda a estas horas, pero nos quedamos sin comida para el perro. ¿Podrías traer un poco para Milo? Milo, el nombrecito. Te pagaré de vuelta. No me pagues nada. Me pagaste con criarme, madre. Tú me dices que haga algo, madre. Yo lo hago por ti. Tú me criaste, me tuviste adentro por nueve meses. ¿Cómo te voy a pedir que me pagues algo? A ver. Comida para Milo. Señor, comida para perro, ¿dónde hay, por favor? Tienes la bomba 2. No, ya sé, gracias. Está jugando solitario el tipo, ¿eh? Sabía que hay más juegos en este... Han pasado 30 años. Hay más juegos. Vale, comida para perro. Ahí está. Comida para perro. Lanzar. ¡Jupe! Ok, me la llevo. ¿Me la robo? ¿Me la puedo robar? Tienes que pagar por eso. ¿Pero cómo? ¿Aquí? Eso serían 5, señora. Si me dices señora de nuevo, voy a agarrar la comida de perro y te la voy a meter por donde no te va a encantar, ¿ok? Señorita, tengo 19 años. ¿Ah? Más respeto. Ahora ya me puedo ir, ¿no? Pongo esto en la parte de atrás del auto. Y luego me voy... ¡Ay! Ok, cuenta. ¡Cuenta igual! No me voy a preocupar. Me voy de acá. Adiós. Ok, y sigo manejando. Y todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Hay un camión ahí, no importa. No checo si viene alguien por la izquierda porque soy un pésimo conductor. Estando por la carretera te das cuenta de una cosa. Los monstruos realmente existen. Y todos y cada uno de ellos se ven exactamente como tú y yo. Mamá, déjame de escribirme mensaje. ¿No ves que estoy manejando? ¡Oh, no! No veo un carajo. No veo un carajo. ¿What? No veo un carajo tampoco en la carretera. ¿Qué está pasando? Ok, ahí veo. Un poco mejor. Vale, vale, vale. Sorprendentemente había comida para perros en la gasolinera. Y ya no necesitas comprarla por mí. No ha caducado algo, ¿verdad? No, ¿cómo la comida de perro va a caducar? De hecho, no sé. ¿Caduca la comida de perro? Maldición, me está fallando la batería. Lo último que querría es quedarme acá, en medio de la carretera. Y no tengo absolutamente nada para defenderme más que mi comida de perro. Voy a prender la radio. No veo nada. No veo nada. ¿Voy a chocar? ¿Es normal esto? Ok, 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 ok. Qué milagro que no choqué. Qué milagro que no choqué. ¿Será verdad lo que me dijo el tipo? Que una mujer va a aparecer en medio de la carretera con un traje blanco. Probablemente sea una leyenda, pero de todas formas no sé qué clase. Recuerde que esta historia de terror es basada en algo que realmente pasó. No, va a ser algo paranormal. A razón es que la persona que escribe esta historia diga que le pasó algo paranormal. Pero estoy esperando algo totalmente posible, como un asesino o algo así, lo cual es lamentablemente más posible. Ok, hay un muelle por acá. Digo, un puente. Voy a apagar esa radio, no me tranquiliza nada. Creo que está todo bien. Oh, 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 oh. ¿Qué es eso? ¿Es la radio? ¿Puedo apagar la radio? Ok. ¿Puedo apagar la radio? Quiero apagar la radio. Ok, la apagué, la apagué. La apagué. No me gustó nada ese sonido de la radio. No, 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 no. Oh, no, no, no. No, 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 no. No veo nada, no veo nada. No veo nada. Oye, 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 oye. Hasta ahora lo más terrorífico de esta historia es mi nivel de conducción, ¿eh? Ayer vi un juego de terror de Germán. Ay, ¿y qué era lo más aterrador? Como Germán manejaba. Chan, chan, chan. Oh, oh. ¿Es un auto? ¿Había un auto en medio? No, no voy a parar. Había un auto en medio de la carretera. ¿Lo vieron? No quiero parar porque mi auto está... ¡Ay, un conejo! Ok, mi auto está dando problemas. Así que no quiero... No, no me quiero arriesgar. Imagínense, me bajo del auto y después no lo puedo prender de nuevo y me quedo atorado acá. No, gracias. No, gracias. No. Si sigo manejando, nada malo va a pasar. Hay varias cosas raras sobre esta noche. Oh, no. No. Vi dos grandes troncos en el medio de la carretera bloqueando mi camino. ¿Salir? No. No me voy a bajar en medio de la nada. Ah, tengo que bajarme. Ok. A bajarse entonces. Ok, ok. Estoy sola en medio de la nada. La luna está llena. Eso quiere decir que van a salir lobos por ahí. Esto está todo mal. ¿Puedo mover estos troncos? Ah, sí puedo. Ah, sí los puedo mover. Claramente alguien puso esto a propósito. O sea, nadie va a poner estos troncos aquí porque sí. O sea, claramente alguien quiere que alguien se quede atrapado. Vale, ahora paso por acá. No, no creo que voy a mover este. Por favor, mueve tronco. Ahí está, ahí está. Ahora me puedo ir. No te devuelvas, desgraciado. No te devuelvas. Ya, 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 ya. ¿Y este? ¿Está bien? Vale, vale, vale. Y ahora nada malo va a pasar. El auto va a funcionar sin absolutamente ningún problema. El coche no volvería a arrancar nuevamente. Ok. ¿Qué hago? ¿Me bajo? No, no me voy a bajar. Voy a quedarme acá hasta que el maldito auto prenda. Y así como sí estaba varado en medio de la nada sin cobertura en el móvil. Por supuesto. Tienen que recordar que esto le pasó a alguien de verdad. Es una historia real que le pasó a un humano que en este momento está vivo. Me estoy diciendo que comencé a creer las instituciones que... Ok, por este... Pero estaría mintiendo si dijera que no sentí una gran inquietud. No supero que este... Que esto suene como una historia cliché de terror. Pero... A lo largo de mi vida se me dijo que no tomara viajes con extraños. Pero en ese momento no tenía opción. ¡Ah! Tengo que esperar que alguien pase. Y... No, tengo que esperar que alguien... 10.23 pm. Esto no está bien. Ok, ¿cuántas horas pasaron? Creo que como dos horas más o menos. Ok, viene un auto. Vi un coche acercándose. ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¡Señor! ¡Señor! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Hola! ¡Señor! ¡La señora! Pura maldad. Pura maldad. No entiendo cómo alguien podría dejar a otro ser humano abandonado de este modo. Bueno, probablemente si yo estuviera manejando en medio de la noche Y alguien en medio de la noche Aparece ahí como para que yo lo lleve Es riesgoso, ¿no? Podría ser un asesino Podría ser alguien que está con malas intenciones Quizás solamente me quiere robar el auto Pero es difícil Es entendible que no haya parado No sé qué harían ustedes Están manejando en medio de la noche En una carretera totalmente desolada Y alguien en medio de la carretera Quiere que parezca ¿Qué harías? ¿Paras? ¿Lo llevas? ¿Eres una buena persona y todo? ¿O no te arriesgas? ¡Ah, este paró! ¡Este paró! ¡Este paró! Ok, esto no es bueno No confío en lo que estoy haciendo Pero al parecer así es la estación Esas son las decisiones que tomó esta chica ¡Hola! ¡Hey, hey! ¿Qué tal? Tú sos la chica de la estación de gasolinera ¡Oh, es el tipo que no hablaba! No creí que alguien pararía por mí ¿Qué estás tratando de hacer aquí afuera? Creo que mi auto se rompió No puedo llamar a la ayuda No hay servicio ¿Piensas que debo conseguir un viaje? ¿Piensas que puedes llevarme, básicamente? ¿A dónde vas? Solo arriba de la carretera Arriba de la carretera ¡Súbase! Muchas gracias Podría esperar a que arranque Agarre mis cosas Apúrate, solo tíralas atrás No voy a estar acá todo el tiempo Ok Voy a buscar mis cosas Ya regreso Podría... ¿Puedo pedirle al tipo que me ayude? Son como cinco cosas ¿Podrías ayudarme? No es seguro salir Ok, entonces deja que yo lo haga solo, supongo, ¿no? No es seguro estar afuera ¡Pero hazlo tú solo! Tú arriesgate Solamente puedo llevar dos cosas a la vez Maldición, ¿cuántos viajes tengo que hacer? Si tengo cinco o seis cosas atrás Tengo que hacer tres viajes Ya he escuchado un sonido por ahí Ok Soy un idiota Ahí está Ok Ok, segundo viaje Ok, solamente queda la comida de perro que acabo de comprar Creo que ya estoy Creo que ya estoy Ya me puedo ir No me siento bien subiéndome al auto de un extraño en medio de la noche Sobre todo que es un tipo que me contó historias de terror Pero wey A puerta, necesito... Estoy listo Finalmente, ahora súbete Sé rápido Ok, ok, ok No me agrada esto de... Hola ¿Qué tal? Ok, vámonos, ¿no? Ok ¿Puedo tocar la radio? Siendo el peor copiloto del mundo Toco todo ¡Oh! Así que no me dirás quién sos O a dónde vas Eh... Quizá podría mentirle decir que vivo cerca Así él va a pensar que hay gente que se darían cuenta si desaparezco ¡Vivo cerca de aquí! ¿Es eso así? En ese caso no me podría imaginar a usted preguntando esas preguntas En la estación de gas Se dio cuenta que mentí Está bien Yo tampoco confiaría en mí, Jason ¿Qué? Mi nombre es Jason Ok, ah... Es un placer conocerte, Jason Tienes mucha suerte de que tuve que estar en este pueblo No sé leer Tienes suerte Debo decir Usted es una joven muy valiente Eh... ¿Cómo es eso? ¿Alguna idea de lo que le pasó a tu auto ahí atrás? Creo que era la batería ¿Estás seguro? ¿Segura? ¿No ves que soy mujer? Claramente Es de mi padre Es bastante viejo Ah... No tengo piernas Dios mío ¿Puedo bajarme? ¿Me puedo tirar del auto? Vamos como a 10 kilómetros por hora más encima ¿Qué piensas de lo que te dije atrás? ¿En la estación de gas? Eh... Realmente me asusté Interesante Idiotas le dicen eso a cada persona que va viajando por aquí Ok Ah... Esto es lo más incómodo que he estado en mi vida Estoy 90% seguro que hoy voy a morir Pero bueno ¿Qué se la va a hacer? Soy una persona pesimista Así que... ¿Es verdad? ¿Qué? ¿El monstruo? Vamos a ver Nunca vi el monstruo yo mismo Pero... Hay algunas cosas Y tengo miedo Que mi autor Rompiéndose Puede haber sido una de ellas Ella escucha No quiero sonar como un imbécil Pero recuerda esto No los molestas Y ellos no te molestan ¿A quién? ¿De quién demonios hablas? Dame un poco de... ¿Por qué la gente habla así? ¿Sabes? Que lamento haber sido un idiota contigo antes No soy el mejor con las palabras Nah ¿En serio? Es... En serio En serio No me había dado cuenta No me había dado cuenta Ok 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 Yo creo que... Yo creo que si le metes al gas Podemos llegar más rápido ¿No? De hecho me podría ir corriendo Y llego más rápido Estuve una hora y media Con el tipo en el auto Luego de una pequeña charla Me dejó en un motel Al parecer Ofrecían asistencia Para el camino Además creí que era un buen momento Para tomar un pequeño descanso Ten cuidado Hay todo tipo de personas Allá afuera Dijo de forma ominosa Antes de irse Se fue el tipo Gracias Gracias Gra... Gra... Adiós Adiós Ok Acá está el motel Asumo que nada terrorífico va a pasar acá Es un hotel normal en medio de la noche Todo bien Vamos allá Hello ¿Cómo se llama? Roadway Inn El hombre emenaba las vibras más perturbadoras posible Al parecer soy una persona bastante crítica Critico a las personas apenas las veo Ey Este tipo Se ve como un completo imbécil Este otro tipo Tres veces más imbécil ¿La chica necesita un cuarto para dormir la noche? Solo voy a estar un par de horas 40 por cuarto individual Pagar solo con efectivo Pagar En mi cabeza todas las personas en este juego tienen voces suavecitas como la de Michael Jackson Cuarto número 6 Justo ahí Hablar... Digo, hablar sobre el auto 90 dólares Tommy se hará cargo de eso en la mañana Ok ¿Quién es Tommy? Y una última cosa Trate de no despertar a los otros invitados Puede ser que no se le tomen muy bien Tengo mi llave ahí Vale Puntito, puntito, puntito Ok, algo me dice que ese tipo me va a matar Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Estas son mis cosas, ¿no? Son mis cosas Aquí está mi skate ¿Vale? Llave de la habitación número 9 2 Ah, entonces debe ser 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Esa debe ser, ¿no? ¡Halo! ¡Halocito! Ok, habitación número 9 Debe ser esta O esta o esta ¡Uy! Ah, me están llegando todos los mensajes Ahora que tengo señal Me llegan los mensajes Ok, solo mi madre me escribió Una y me quiere No se preocupa por mí Más que mi madre 11 Asumo que todas las demás personas Deben estar durmiendo, pero... Ok, 9 por acá Ok Era lindo y cálido adentro No, no es lindo ni... No tengo... No es lindo ni cálido esto A excepción del olor Tiene un olor muy fuerte al mist ¿Qué carajo es eso? A mi cama no tiene colchón Hay una pintura ahí horrible Otra pintura horrible Otra pintura horrible Todo es horrible acá ¿Puedo cerrar la puerta o qué? Ah... No puedo dormir ahí ¿No? ¿En serio? ¿Qué tengo acá con la puerta? ¡Oh! ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Me asustaste? Jejeje ¿Quién eres? Soy Tommy Servicio al cuarto Acá es la posada Roadway La mejor parada de Norway ¿Qué estabas haciendo ahí adentro? Ya sabes Cosas de limpieza El chico del mostrador Me dio este cuarto Jejeje Le voy a pedir que salga del cuarto Mientras lo hago Ok Solo voy a agarrar mis cosas Jejeje Ok Voy a... Oh Ok ¿Y qué se supone que tengo que hacer? Ok Tengo que ir a buscar mis cosas Pero... ¿Qué tengo que esperar que el tipo Limpie la habitación? O sea, entiendo Pero... Me pegó un ataque al corazón Este tipo Uno, dos, tres Vale Solo tengo dos manos Maldición Me voy a demorar cinco años En llegar allá Me asusté Hola Voy a dejar mis cosas por aquí En el piso nada más Porque... Ok Me voy al carajo No me chigas por favor Un par de cosas más Ok Otro caminadita para allá Y espero que nada de horrible pase en el camino Te voy a dejar mis cosas acá Mientras tú estás parado ahí mirándome Al parecer esto es normal acá Al parecer ser un aterrador imbécil acá Es cosa del... Es cosa del pueblo Es como una cultura del pueblo Antes de nacer la gente te dice Antes de... Antes de empezar a salir a la calle Tenemos que recordar nuestro enteramiento De cómo ser unas personas súper incómodas Y aterradoras cuando hablamos con personas de afuera Este es nuestro lema Ok ¿Qué hago ahora? ¿Puedo hablar contigo? Hablé con Joe de la situación Que les pasa a estas personas Piedad, piedad, piedad Pero no se preocupe Es seguro acá Yo iré a buscar su auto Y también el teléfono del cuarto No puede estar funcionando Si necesitas algo Simplemente pregunten el mostrador Hemos tratado de arreglarlo Pero no hemos visto muchos invitados últimamente Jejeje Espero usted tenga una buena noche Ah... Ok Ah, me puse el colchón por lo menos Ahora puedo dormir Ok, ¿qué tengo por acá? Tengo el baño Ah, no confío en nadie acá No voy a tomar una ducha Porque alguien me seguro puso una cámara por acá Eso debe ser una cámara Para transmitir en vivo todo lo que haga Así que... Ok, aquí tenemos el baño Ok, aquí tenemos un... Oh Hay un closet acá ¿Puedo cerrarlo? Maldición ¿What? ¿Hello? Ok, ¿tengo un indicador de audio cada vez que hablo? Y por alguna razón sin hacer nada Está detectando Ah, no Está detectando este micrófono Está detectando otro micrófono Necesito configurar eso Ya, creo que configure el micrófono Como pueden ver Se ve rojo cuando hablo Pero la barrita no sube Eso creo que es el problema del juego Algo pasó Pero bueno, continuemos Al parecer me tengo que esconder en el closet Lo cual no es buena noticia Porque quiere decir que en algún momento Algo horrible va a pasar Que me va a obligar a esconderme en el closet Es Superman Yeah Me gusta Iron Man a mí Así que chao Eh, supongo que dormir, ¿no? A dormir Um What? Oh The fuck no Llámalo premonición Pero había algo muy extraño sobre este lugar Hay alguien mirándote afuera mientras duermes No podía evitar que algo... Pensar que algo no estaba bien No, había alguien... Obviamente algo no está bien Hay alguien mirándote mientras duermes El cansancio fue superado por la ansiedad Uh... Hello ¿Alguien me está espiando? ¿Alguien me está viendo mientras duermo? Me escondo en el closet Tengo miedo Hello, tengo miedo Hello Ahí ahora detecta Ahora detecta Ven como detecta Cuando hablo Maldición Ahora tengo que quedarme callado Salgo, ¿no? Había un tipo claramente ahí afuera O duermo Saben que voy a dormir, ¿no? No creo que sean... No quería dormir más Solo necesito café para quedarme en pie Ok Eso, de hecho también Voy a tener que salir Ay, ay, ay Yo también elegiría no dormir O sea, claramente alguien estaba parado acá mirándome mientras duermo No me podría quedar dormido de nuevo El tipo se vino por acá, ¿no? ¿Será el dueño del hotel? ¿O será alguien más que está durmiendo en otra habitación? De hecho voy a cerrar la puerta No, ¿qué estoy haciendo? Voy a cerrar la puerta Había una máquina Había una máquina ahí Quizá tiene café Quizá tiene café Esto es soda Está muy corto de efectivo para eso No, esto no es café Acá Esto es agua Hello ¿Quién me está espiando mientras duermo? Hay una máquina de café Uy, mira esto No, no quiero explorar Sinceramente no quiero explorar mucho en este juego Creo que con el cafecito ya estamos Un expreso, vamos Para despertar Yo también elegiría la opción de no dormir Ahora ya puedo ir a mi habitación Oh What? 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 Oh, no Oh, oh, oh Todo, oh, oh, oh Todo está al revés Oh, oh, oh Que está difícil caminar Todo se me invirtió La tecla para arriba Para adelante Es para atrás El mouse a la izquierda Es a la derecha Me mandaron un mensaje No, no leo nada Alguien me drogó Maldición Alguien me Maldición Esta es mi habitación, ¿cierto? Sí, 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 sí Ok, ok, ok Necesito cerrar la puerta Necesito cerrar la puerta Ok, ok A dormir A dormir Duermo, ¿no? Claramente alguien le puso algo a mi café Me voy a esconder Me voy a esconder Me voy a esconder Me voy a esconder Ok No, necesito dormir Alguien le puso algo a mi café Alguien le puso algo a mi café Maldición ¿Qué momento? Se ve una máquina Es la máquina pública Es el dueño del hotel Seguro es el dueño del hotel Que atrapa víctimas Y él es el que puso el tronco En medio de la carretera, ¿no? 3.18 AM Me había encedado Espacio para levantarse ¿Aló? Pero no que Tommy dijo Que el teléfono no funcionaba Cuando yo era pequeño Pensaba que cuando me quedaba Con los pies bajo la manta Estaba seguro Así que esa lógica aún aplica Maldición Me tengo que levantar Ah, hay alguien dentro del closet No, 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 no No, 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 no Alguien está tratando de entrar ¿Quién es? Joel Del mostrador Abro la puerta No ¿Le abro la puerta? ¿Le abro la puerta? ¿Quién es? Ok, abrir la puerta ¡Hola! No me mates, por favor Yo específicamente te dije Que no levantaras a nadie No despertaras a nadie Tengo que... Ah, tengo quejas ¿Para qué estás haciendo Todos estos robos tontos? Cualquier cosa que sea Simplemente bájale, señorita ¿Es eso por qué están tus ojos Tan rojos? Mencionar la máquina de café Estás jugando conmigo No tenemos ninguna máquina de café ¿What? Uy, cómo Pero si hay una máquina de café ahí Está ahí Ok, ok Aquí he tenido suficiente De tus estupideces Por una vez Pensé que teníamos Un invitado sobrio Pero supongo que yo Soy el loco acá Odio mi trabajo Ok, dirigir a... Tengo que llevar a Joe ¿Dónde estaba la máquina de café? Por ahí estaba la máquina de café, ¿no? Joe, sígueme Confía en mí Joe Joe, ven para acá Joe, ¿dónde estás? Ahí está Joe Ok, ok, ok Espero que Joe no sea el tipo que me está acorralando Este es un auto abierto, ok Acá estaba la máquina de café Acá está... Acá estaba Acá estaba la máquina de café Ya no está No veo un carajo más encima Acá estaba Vuelve a tu cuarto Juro que estaba acá Dije que volvieras ahora Mmm, ok Debería de haber medicación en tu cuarto Para ofrecerte alivio No me voy a tomar más pastillas Alguien claramente le puso Algo a mi café No confío en absolutamente nada Que alguien me dé en este lugar Ok, voy a ir a mi habitación Aparte ¿Quién apaga las luces del hotel Tan absurdamente? O sea, no se ve nada Sé que es de noche Y hay que dejar dormir a la gente Pero tranquilízate, ¿no? Maldición No quiero volver a mi habitación Ok, ¿me puedo dormir? No me digas que tengo que tomarme la... La medicina Parece que tengo que tomarme la medicina Me dijo que estaba al lado del... ¿What? Escuché algo No, parece que tengo que tomarme la medicina Me dijo que estaba en el... Ahí está Es una horrible decisión Tomar pastillas Requiere agua Tengo que tomar agua Ok, ¿dónde está el agua? En el baño ¡Oh! ¿Cómo se abre así? ¿Que no hay nadie por acá? Ok, ¿dónde está el agua? Aquí está el agua Ok Ok, me tomé la medicina Que un extraño me dio Porque al parecer Nunca nadie me enseñó Que no tengo que hacer todo lo que no extraño Me diga No hay nadie afuera Necesito checar De vez en cuando Porque maldición ¡Oh! ¿What? ¿Alguien me tomó una foto? ¿Vieron eso? No, a mí me voy a dormir Alguien claramente me tomó una foto Eso no... ¡Oh! Hay alguien Hay alguien Pasó alguien ¿Qué hago? Claramente hay alguien stalkeándome ¿Quién es? ¿Alguien está...? ¿Quién es? Por favor, abra la puerta Necesito ayuda ¿Qué quiere? Necesito tu ayuda, por favor Por favor, abra la puerta ¡No voy a abrir la puerta! No voy a hacer nada Me voy a meter al closet Adiós Me voy al closet Me voy al closet No, aquí no hay nadie Sé que estás allá adentro Oh, no puedo hablar No, no, no No puedo hablar Todo lo que digo Se detecta Maldición ¿Qué hago? ¿Qué hago? Voy a hablar con él Voy a hablar con él Uy Por favor, váyase Solamente Necesito hablar con usted Juro No ser un policía Por favor, váyase O llamaré a la policía Chica linda Dale Oh, fuck Oh, fuck UnED Marlon Y ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? No, no No, no No, no No, no ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y Hasta el día de hoy Aún encuentro un tanto raro Que el gerente concluyó En no tener a la policía involucrada Debido a que hubiera afectado la reputación del motel Y dejar ir la situación Creo que el pueblo fue ahogado Para un culto o una red de narcotráfico O posiblemente algo peor Tommy llegó con el auto después de lo que se sintió como un año Nunca más volví a tomar largos viajes Por la carretera Comencé a tomar viajes por avión en su lugar Que loco que esta es una historia basada en hechos reales A alguien le pasó esto Un tipo enfermo Estaba vigilando a una chica Dormir Y entró hasta su habitación A veces el mundo es muy peligroso Si quieres más videos suscríbete Que subo videos todos los días Dale un me gusta a este video si te gustó Si quieres que siga jugando más historias de terror de este tipo Basada en hechos reales Así que nada Te mando un abrazo Bye bye